Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perdido amor Que negros recuerdos supe traer tus mentiras Como puesta lágrima es una traición Nomás por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Nomás por tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie sea piada de mí Traigo penas en el alma Que no las mata el cor En cambio y así me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que así te paque Con una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es llorar Y no regreses Te perdono chaparrita Y suena de bonitos mis huevas Y suena de bonitos mis huevas Traigo penas en el alma Que no las mata el cor Que no las mata el cor En cambio y así me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que así te paque Con una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es llorar